Cada vez Entro con todo porque no puedo defensarme Ha pasado el tiempo y ya no puedo contenerme Quería enfrentarme con alguien impotente Me ponen una radio que no maca ni FM Soy la bestia más temible de todos los tiempos Y tú eres un parlante que no mide bien los tempos Tu peor enemigo, sucio excusado Te quieres enfrentar a mí, eso no es pasado Escucha la bocina y el sonido del final Escucha el ruido que te hará vomitar Todo mi poder rompiéndote los techos Y vas a perder, eso es un hecho Todo lo que soy y este recorrido Rescatando a los mundos de desvío podrido Soy el espíritu que retumbando tus oídos Seguirás sufriendo aunque te haya sido ¿Qué es lo que te pasa que no cuidas con tu raza? ¿Dólete el caso que abre bien la panza? ¿Quieres que te diga a cuánto te comiste? Y encima después te dormiste y te fuiste Algo horrible es verte aquí luchar Me haces acordar a un gato similar Tengo que decir si eres una copia Otra sombra más que copia mi historia Vengo para este carro porque no me puedes Yo tuve el control por eso ahora me teme Pude haber fallado y sigo aquí latente Soy más temide y mucho más potente Peleaste contra varios, eso es cierto Pero siempre perdiste por ser tan necio Este es el final y pienso ganarte Después de esto vete a camp para amarte ¡Gracias! 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 Gracias.